Dele para comenzar, le dije, pero puede ser más. No, no repite, sino que son más. O sea, para bajar, porque nosotros vamos 24 con el niño, más ellos 25, 26, 27, 28, 8, pues entonces 32, ¿qué pasó? Ah, pues 31, ¿por qué no vino la Gladys? Ah, pues 30, ¿por qué no vino la Gladys? 30, ¿por qué no vino la Gladys ni la Fátima? 30, ¿cómo es 30? Ya ve que sí le conviene, ¿de qué? Sí, va. Ya estoy igual que la Nadie le iba diciendo, pues sí, va. A ver cómo se me ocurrió así de 100. ¿Cuándo va? 9. 9. Es porque, ajá. No, ya ve que sí le conviene que él sea mi admirador. Ah, ¿verdad? ¿Mi admirador? ¿Por qué el admirador no es él? ¿Por qué de él no es tu admirador? Ajá. 10. Dijo, le preguntaba, camarón, de que si él se había venido para acá. Ajá, ajá, dijo por amor. Entonces ella le dijo que ella también, no sé qué, le dijo, yo me vine aquí por cosas buenas. Ajá, 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 ajá. Ajá, 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 ajá. O sea, no, por esposa hija. Por esposa hija. Por esposa, no, por vos. La esposa bien bonita. Él intenta animarme, así como subirme y ustedes uno como que me dan más empujada. No, él te sube y luego te baja de un solo al... Eso, y ya como que me hacen así. Ajá, y nosotros te quemamos. Él te dice la palabra y yo la... Nosotros le damos a él. A ver, 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 a ver. ¿Cómo se llama? La... Ajá. En vez de ponerse a pensar, en vez de ponerse a pensar ustedes que tu chichas le podría ser ustedes también. ¿No lo tomas vendidos? Ah. No habrá muerto aquellos dos que no han vendido. Y eso digo yo que... No, no, al calciado. Y por ahí estamos celebrando los kilómetros de chocolate y ya no han vendido. No, 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 no. 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 No, no. Vamos a faltar muchos. Bueno, decirles desde ya que creo que no van a salir para todo así rapidito porque la máquina tiene que estar calentando. El agua. Y creo que tiene capacidad para unos 15. Así que vamos a esperar, pero no es mucho lo que se puede decir. Sí, no hay problema. Nosotros tenemos tiempo toda la noche. Hay más tiempo que vida, compa. Eso. Me llega. ¿Por qué eso digo? Sí. Que todavía no, todavía no. Allá faltan todavía los detrás. ¿Faltan atrás? ¿Faltan atrás? Yo lo estoy pasando. No, pero allá. Por eso él lo bajará para allá. No, él no, hija. Que luego alguien de la plaga los lleve ya. ¿Cuánto pa? ¿Cuánto pa? ¿12? ¿12? Sí simpático mi novio. Digo, no. Su admirador, besi. Y ya le pasó la bateada que le dio anoche. La verdad es que con la dormida ni me acuerdo la bateada que me dio ayer. Pero igual nunca es tarde. No, no, no. Ya estoy sola en la cama y no. ¿De qué? No, eso ya se me olvidó. Lo que no le olvide a la bateada de nano ahorita es que le dijo. No, eso es peor, eso es más rápido en un segundo. Me costó más superar a la del zarquito que la de nano. Y ya le quería doble chocolate a lo por la hueva que le dio nano. ¿13? ¿13? ¿13? ¿13? Si uno no se acuerda, no pasó. No, es que yo rápido supero a la persona. Ah, no. ¿Ya le pido a usted? No, a veces me cuesta pero se superan. ¿Cómo? ¿Cómo? Cabal. No, hay algunos mágicos que no. ¿Qué huele? Chorizo. ¿De verdad va, camarón? Sí. Camarón, no me creen a Joana que hay unos mágicos que no me superan rápido. Ah. Se quedan traumados. Hola, hola, hola. Diga. Bueno, aunque sea trauma, aunque sea amor, lo que sea, pero la cosa es que no me superan rápido. Yo le estoy dando a Leandro. ¿Por qué te ayuda a la avi? Por nano le oye a Nayeli. Ay, camarón. Si usted supiera, camarón. ¿14? Páselo por día. Yo le quisiera contar, camarón, pero no se puede porque a mí me da risa. ¡Aja! Esta bicha. ¿Quién quiere chorizo? Mucha, yo siento que huele bien rico a chorizo. Bien. ¿Qué tal? Estaban riquísimos. Miren, aquí, esa muchacha lo probó. Dios, qué rico los chorizos de muchacho, Dios. Que de encantada. Y respeto para sus chorizos. ¿Qué? ¿Qué no es más? Sí. ¿Para mí? ¿Papá? ¿Quién quiere chorizo de verdad? Por favor, por favor. Por favor, por favor, un plato y toque rolé. Mira, un plato, por lo menos. Un plato. No, pero es que no. Usted va a comer antes de ellos, Enrique. Yo invito. Pásenlo. No, tranquilo. No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo cree? No, mi otro admirador le va a pagar, no como la cosa, mi admirador va a cocinar para mi otro admirador ¿Cuántos admiradores tiene Bessy? En la ilusión de ella los tiene yo ¿No sabe qué ilusión? Es una simple ilusión que vos te ayudan a que el muchacho te es tu admirador y vos te es un admirador Él no te hace caso, pero es como que yo dijera el zarquito Javier te toca esperar Ya toca esperando, ya no está funcionando Voy a conquistar mi otro admirador No, no, no No cayó un muchacho 16 16 con eso Sí, mi otro admirador, ¿cómo le está pasando con nosotros? Yo he enojado ¿Ya están todos ganados? ¿Ya tienen todo lo que hay que hacer? ¿Todo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién falta de ustedes? ¿Ya tienen todos ahí? Ah, pues tú ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos faltan? ¿De el que nos dio hoy, el chorizo chiquillo? ¿O tiene el otro también, del guandiza o qué? Es que mira, tiene uno de las aguas así Ya lo vamos a ver Pero ¿cuántos vienen en la borde? Es que si vienen en el plato de carne, quizás asado o no ¿Y de ese chiquito cuánto van? Digo, el grande, ¿cuánto van? Ah, ok ¿Me pregunto cuánto? Uh-huh ¿Qué rico huele? Qué rico huele No, el chorizo ya es a... Ah, a mí me encanta el olor a chorizo Qué rico Sí, me rico Daría bueno pedir uno de carne, uno de pollo Uno de chorizo, uno de longaniza ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, pero no, no estaba como... ¿No le dio frío, pues? ¿No? ¿Cómo que nada? Ahí viene ya, me tengo quemado la cara nomás Uno por plato ¿No? ¿Uno? ¿No? Ah, pero quizás es de carne asada, ¿no? No, 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 no Por molto Ah, pero está preparando varios platos ahí ahorita, está ocupada Ah, pero la chorizo es rápido Ah, pues sería el chorizo chiquito ¿Cuántos platos? ¿Cuántos platos? Unos tres Unos tres platos ¿Cuántos platos? Este, cinco dólares Y uno de carne asada, serían tres de chorizo y una de carne asada ¿Tres platos de chorizo? ¿Tres platos de chorizo? Y uno de carne asada la porción si lo locales el plato entero que viene con completo con casamiento y quesito y tortillitas que ricas tortillitas por cierto de chiquitilla pero vaya muchas gracias va a recargar ya se cansó aunque me pongan 10 hermanos muy extremo sinceramente está peligroso no sé quién habrá dejado de ver esta máquina tiene una medida de cuánto chocolate va a soltar esta máquina porque obviamente ya no me es de que haya con el calor que da cuando hay temporal pues acaso una vez al año no va a quebrar la cosa se puede caer la cosa ahí está se puede venir por acá toma chocolate papá ellos no quieren está bien rico solo diga cómo se llama vaya ya poco el nuestro ya poco puesto hola eres hija aquí estamos y si no no sé qué le dieron pues sí pues sí cuál es el reto cuál es el reto que llena voy a poner otro reto para ver si sale la cena para ver si sale la cena vaya quien se apunta a retar con con no me pedí hola 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 que le quedaba que camarón las tres me tenían bien bonito así con cariño quienes la hueva la muna y la bs allí así pero después me hicieron a la canción y ahí yo le tive que agachar la cabeza chiquita papá a la vez y le gusta como que y no ve que ayer vaya a ser así todo a nadie le va y todo ya casi me sacaba todo a mí a la iván sea exagerada que como esto le va a sacar lo que el peludito que exagerada ni que fuera después pues piña y la cuenta de chocolate para nadie la contada del chocolate 20 dígale que le haga el ticket de tres chorizos y una carne asada y dice que haga el ticket de tres chorizos y una carne asada y voy a pagar no debe que nadie me le pague por favor gracias y esto que será tres chorizos y una carne de verdad o que será que bonita soy ay tiene filtro no fíjate pues no te ayuda mucho no broma a ver mira que no me muevo nada claro mira chelita mira mira a ver siento que aquí es blanqueado hermano cuando fui acá con pura negra que los días que iba aquí van a creer dije que es pieza que en eeuu estaba creyendo pero por el helado uno va a ir cheleando hay uno pone al lado y la mona se encasaría yo ah pues no ve pero la mona no chelearon y chelearon miren seguramente van a ir chele órale los míos son cafecitos mira las tres sobre mí camarón mis ojos son cafecitos camarón usted va a pedir uno ahí deme eso usted va a pedir ya me lo tome si me llega ah pues no de verdad pues yo no le toco caliente